La Biblia ilumina tu vida 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 Existe fuera de la Iglesia Católica un grupo que practica la constelación familiar constelación familiar que eso se ha transformado en una sesión de espiritismo y los muertos si se manifiestan pero eso es ya cosa del demonio no podemos abrir puerta entonces tomando eso como para cristianizar el término en vez de constelación familiar constelación de amor que poner en práctica lo que rezamos en el credo creo en la comunión de los santos esa es la constelación de amor es los santos y las santas que han vivido una vida en santidad en el cielo en la tierra la Iglesia lo ha canonizado lo ha declarado santos y santas y ellos nos ayudan en nuestra vida espiritual y sobre todo en llegar a la meta la meta es la iluminación la meta es la iluminación la meta es el estado de santidad la meta es el despertar la constelación de amor son los santos y las santas de nuestra devoción que nos encomendamos a ellos y a ellas para que nos ayuden en este largo y arduo camino itinerario hasta llegar a la iluminación al estado de santidad entonces vamos a hacer hoy esta práctica para que ustedes hagan la letanía y formen su constelación de amor la constelación de amor se forma primero con María Santísima segundo con San José tercero el ángel de la guarda de mi guarda mi ángel de guarda mi ángel de custodio luego todos los santos y santas que de una u otra manera yo me siento conectado me siento conectado siento devoción por ese santo por esa santa y me encomiendo a él y a ella para que interceda y se acelere la hora sobre todo la hora de la iluminación la hora del despertar la hora del estado donde yo entre ya al estado de gracia al estado de santidad donde yo no ofenda más a Dios que es la conexión con la esencia la hora que estamos buscando nosotros es la conexión con la esencia esta conexión me da la conciencia y brota la certeza hoy vamos a pedir repito al Padre amado eterno y adorado Padre danos danos una experiencia mística de tu paternidad divina es otra forma de llegar a la iluminación cuando yo sienta a Dios como papá que yo lo sienta como papá que él me abrace eso ya hizo facto me hace hijo de Dios la experiencia de Dios como papá que yo lo sienta como yo siento el abrazo de mi papá el abrazo de mi mamá y yo sé que ese hombre que me está abrazando es mi papá que esa mujer que me está abrazando dándome tenura y cariño es mi mamá cuando papá me abraza pero papá es el yo soy el que soy el yo soy el que soy danos una experiencia mística experimentar a Dios como Padre eso provoca también la iluminación o sea la experiencia de Dios como Padre nos constituye ontológicamente como hijos e hijas esa es otra forma de llegar a la iluminación que el Padre mismo se me autocomunique como Moisés Señor déjame ver tu gloria déjame verte decía Moisés nosotros decimos Señor déjame experimentar tu ser papá que me despierde como hijo pedimos Señor déjanos experimentar tu paternidad divina danos la petición de hoy es danos una experiencia mística de tu paternidad divina la experiencia mística de Dios como Padre despierta la conciencia filial y un contenido hermanos hermanas para la meditación danos Padre dame una experiencia mística de tu paternidad divina pero respondemos en plural todos y todas nos unimos comenzamos Amado Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima de San José de mi ángel custodio danos una experiencia mística de tu paternidad divina Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Miguel Gabriel Rafael por la intercesión de los doce apóstoles del Señor Jesucristo y por la intercesión de San Pablo apóstol danos una experiencia mística de la paternidad divina Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Lucas evangelista de Santa María Magdalena y de Santa Marta danos una experiencia mística de la paternidad divina Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de Santa Marta San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís danos una experiencia mística de la paternidad divina Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Ignacio de Loyola y de San Francisco Javier danos una experiencia mística de la paternidad divina Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Pío de Petrichina de San Juan María Vianney y de San Serafín de Sarove danos una experiencia mística de la paternidad divina Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Dionisio Mártir San Alfonso María de Ligorio y de San Luis Gonzaga danos una experiencia mística de la paternidad divina Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de Santa Catalina de Siena Santa Cecilia Virgen y Mártir y de Santa Blandina Mártir danos una experiencia mística de la paternidad divina Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Juan de la Cruz Santa Teresa de Ávila y de San Juan Bautista Danos una experiencia mística de la paternidad divina Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de Santa Rosa de Lima de Santa María Goretti y de Santa Faustina Kowalska Danos una experiencia mística de la paternidad divina Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado de San Moisés y de San Elías Danos una experiencia mística de la paternidad divina Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de San Martín de Pogres Danos una experiencia mística de la paternidad divina Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima por la intercesión de San José y en el nombre bendito de Jesucristo tu Hijo amado que dijo pidan y recibirán busquen y encontrarán para que su gozo sea colmado Danos una experiencia mística de tu paternidad divina Que todo el universo converja para que así sea Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima de San José de nuestras constelaciones de amor y en el nombre bendito de Jesucristo tu Hijo amado que dijo pidan y recibirán para que su gozo sea colmado Danos una experiencia mística de tu paternidad divina Que todo el universo converja para que así sea Amado eterno y adorado Padre por la intercesión de María Santísima por la intercesión de San José su castísimo esposo por la intercesión de nuestras constelaciones de amor y en el nombre bendito de Jesucristo tu Hijo amado que dijo pidan y recibirán para que su gozo sea colmado Danos una experiencia mística de tu paternidad divina Que todo el universo converja para que así sea Silencio Intimidad Presencia Adoración Continuemos hermanos hermanos en este profundo silencio ya a nivel personal cada uno cada una puede personalizar la oración y orar así Amado eterno y adorado Padre dame 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 una experiencia mística de tu paternidad divina Amén 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 y tú ya lo, amén y tú ya lo, amén y tú ya lo. Amén y tú ya. Amén y tú ya lo, amén y tú ya lo, amén y tú ya lo. Amén y tú ya lo, 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 amén y tú ya lo nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!